Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Después de la renuncia de Prats, la situación se facilitó para los conspiradores que inmediatamente, en acuerdo con la CIA, fijaron la fecha del golpe para el 11 de septiembre. Lo encabezaría el capital Augusto Pinochet Udarte. Un año antes, en septiembre de 1972, y con motivo de una visita a Panamá, el ejército norteamericano le había prometido a Pinochet su apoyo a un posible golpe de Estado. Sin embargo, hasta última hora, Pinochet se presentaría en público declarando lealtad a la democracia chilena. Allende, que creía conocerlo bien, lo tuteaba y lo tenía por un profesionalista apolítico. El sábado 8 de septiembre de 1973, Pinochet fue puesto al tanto de la conjura por el conspirador de mayor rango en el ejército, el general Sergio Arellano Stark. Stark le ofrecía un puesto especial. Liderar el golpe. El sábado 8 de septiembre de 1973, mientras Augusto Pinochet discutía los términos de su ingreso a la conjura, Salvador Allende se entrevistaba con el general Prats, quien, vestido ya de civil, le confesaba sus temores acerca de un posible golpe de Estado. Al mismo tiempo, en la Academia de Guerra de Valparaíso, se reunían los golpistas de la Marina, encabezados por el almirante José Toribio Merino. Esa noche, Allende cenó en la escuela de carabineros, la policía militarizada. El general César Mendoza, encabezó el brindis y alabó el coraje del presidente por conducir al pueblo por sendas de mayor justicia social. Sin embargo, Allende quedó muy preocupado por su conversación con Prats, y el domingo 9, citó en la residencia presidencial de la calle Tomás Moro a Pinochet. Pinochet, que ya se había transformado en una pieza clave de la conspiración, le aseguró que tenía entre manos un plan de resistencia. En ese mismo momento, el general de la aviación Gustavo Ley se encontraba redactando la proclama golpista. Por la tarde, fue a la casa de Pinochet, quien celebraba el cumpleaños de una de sus hijas. Ley le informó que efectivamente el golpe se ejecutaría el martes y que él debía encabezarlo. Ley le extiende luego una carta del albirante Merino, en la que se aseguraba que sí o sí, la armada se alzaría a las 6 de la mañana del martes. Tras algunas vacilaciones, Pinochet firmó el documento. El 10 de septiembre, ordenó que al anochecer, las tropas se movilizaran hacia Santiago. A las 12.30, fue a almorzar con el Estado Mayor Golpista, al Ministerio de Defensa, a pocos metros de la moneda. Allí, el último en firmar la proclama golpista, fue el general Mendoza, quien tendría que ejecutar un golpe de palacio previo para desplazar a sus jefes y hacerse con la conducción de los carabineros. Esa noche, Allende cenó en la residencia de la calle Tomás Moro, con el Ministro del Interior, Carlos Briones, y sus asesores. Hacia el final de la cena, se sumó a la reunión el Ministro de Defensa y ex-canciller, Orlando Letellier. Pasada la medianoche, durante los primeros minutos del 11 de septiembre, llegó la alarma. La guarnición de Santiago estaba acuartelada. Letellier telefonó al jefe de esa guarnición, el general Hernán Brady. Este, que participaba de la conjura, procuró tranquilizarlo. El acuartelamiento se ha dictado, dijo, para proteger a las estaciones gasolineras en prevención de incidentes. Pero minutos después, un nuevo llamado los alarmó. El intendente de los Andes informaba que había movimiento de tropas hacia Santiago. La flota de mar, que había zarpado en la víspera para participar en maniobras del operativo UNITAS, junto al armar estadounidense, miró en redondo en alta mar, desembarcando subrepticiamente en Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago. Un oficial de carabineros, Leal, confirmó desde allí a las 6.30, que la ciudad había sido tomada por los infantes de Marina. Allende decidió ir a la casa de gobierno. El estado mayor de los golpistas se encontraba reunido en el Ministerio de Defensa, a las órdenes del vicealmirante Patricio Carvajal, y sus comandos se habían establecido. Allende y sus acompañantes ingresaban a la casa de la moneda, ya rodeada por tanquetas de carabineros. El presidente creía que habían llegado para protegerlo. Casi al mismo tiempo, llegaba al despacho de Allende el senador Carlos Altamirano, líder del ala izquierda del Partido Socialista, y algunos de los más estrechos colaboradores del presidente. Allende no lograba ponerse en contacto con ninguno de los tres jefes de las Fuerzas Armadas. El jefe de la Marina, Almirante Montero, estaba detenido en su domicilio por los golpistas, y su teléfono había sido cortado, pero el presidente lo ignoraba. Tampoco sabía que Letelier había sido detenido tan pronto traspuso la puerta del Ministerio de Defensa, y no tenía noticias de Pinochet y Leite. Poco después, los golpistas emitirían su proclama desde el Ministerio de Defensa. Necesidad de emitir proclama junto al comandante del jefe. Y se lo proclama a lo siguiente, recalcar, que las Fuerzas Armadas no están contra el pueblo, sino que están contra la bruna que estaba sembrando el reino marxista del señor Allende. Se intimaba que cesaran todas las transmisiones radiales y televisivas del gobierno. El que desobedeciera recibiría castigo aéreo y terrestre. Y se daban los nombres de los jefes del movimiento. Pinochet, Leite, Merino y Mendoza. Allende se negó al pedido de renuncia a través de Radio Magallanes. Habían comenzado los tiroteos en las inmediaciones de la Casa de la Moneda. Planguetiradores de la custodia de Allende, el grupo de amigos del presidente, instalados en los balcones del Palacio de Gobierno, rechazaban el primer ataque. Diez miembros de este grupo fueron detenidos al llegar a la moneda por los carabineros y serían fusilados horas después por orden del general Mendoza. Allende se reunió con los edecanes militares. Llevaba el fusil automático que le había regalado el líder cubano, Fidel Castro.